A mí una vez, un gran país, con bellos lugares que no puedo ir. Tiene los mares, cerdos tropicales, ciudades de cemento, me quedo sin aliento. También existen los mares animales, que se alimentan del miedo y del terror. Están en el campo, también en las ciudades, no te me asustes, dicen las autoridades. En sus montañas, hay muchos verdes. Verdes iguales, y verdes de pleno, verdes coloridos, y verdes manchados. Verdes de papel, y verdes congelados, había una vez, un gran país. Y en esta historia, llena de colores, solo hace falta algo por contar. Y es que nosotros vivimos aquí adentro, y de todas formas, nos toca contigo. Como vivir en mi país, yo me pregunto en mi país. Como vivir en mi país, yo me pregunto en mi país. Yo me pregunto. ¡Voy! ¡Mongo! ¡Voy! ¡Mongo! ¿Cómo vivir en mi país? Yo me pregunto, en mi país ¿Cómo vivir en mi país? Yo me pregunto, en su historia Hay pajaritos, se van con el dinero Y no vuelven más También la tortuga, que es nuestra cultura Y el de oro, el problema mayor Que si le ven, que la va ¡No! ¡Me la quita el malo! ¡Voy!